Se da la partida de la novena del programa, queda en el último lugar Gran Druida. Inmediatamente el men busca la punta, en el segundo lugar Dalia, tercero Linderhoff. En el cuarto lugar Príncipe Alejandro, luego pasando por fuera Staran Hach, a continuación recuperándose Gran Druida. Así van recorriendo los primeros 300 metros Dalia por dentro, una cabeza, en el segundo lugar lo viene haciendo por fuera el men, a tres cuerpos Linderhoff. Cuarto en la baranda Príncipe Alejandro, luego Edu, a continuación Gran Druida con Staran Hach. Van llegando así a la altura de los últimos 600 metros en la punta, marcha el men. Lleva tres cuerpos de ventaja, Linderhoff ha pasado al segundo lugar. Recta final de la novena del programa, apareció el men en la punta. El men lleva tres cuerpos de ventaja, segundo Linderhoff con Edu. Luego por el medio Príncipe Alejandro. En los últimos 250 el men en la punta, carga por el lado de afuera Edu, tercero va quedando por dentro Príncipe Alejandro. En los últimos 150 el men, Edu por fuera, cerca Príncipe Alejandro. En los últimos 50 el men con Edu, cabeza a cabeza. En los últimos 20 el men con Edu prácticamente en línea, encima Príncipe Alejandro, luego Linderhoff. A continuación remate Staran Hach, Gran Druida, Dalia, llegada de fotografía en la novena del programa. Entre el número cuatro el men y el número cinco Edu, llegada de fotografía.